¿Qué es el Instituto Político Sin Engañar? Nosotros estamos haciendo una propuesta que la baje con toda la ciudadanía, propuesta donde proponemos eliminar 100 de los 200 diputados plurinominales y 32 de los senadores. Todos los sistemas políticos del mundo, todos, cuando hacen una reforma o una serie de reformas tan trascendentes a su estructura, esto que le llaman las reformas estructurales, pues no son estructurales, ese es un término muy absurdo que tiene que ver con el pago de la deuda externa en el 82, pero sí son reformas que están cambiando la esencia de este país. O sea, ya que no vayamos a depender del petróleo, pues de entrada es algo fatal. Todos los gobiernos que hacen reformas de este tipo, todos los grupos en el poder, en el mundo, se ven obligados a defenderlas. Porque vamos a ver activistas políticos y sociales que queramos revertirlas. O sea, si nosotros, quienes nos opusimos a la reforma energética, logramos votaciones mayoritarias que nos permitan una representación amplia en el Congreso en el año 2018, vamos a revertirla, de eso no hay duda. Si nosotros, los grupos progresistas de este país, logramos en el 2018 tener 250 diputados, vamos a revertir la reforma energética. Y el PRI lo sabe. El PRI sabe que lo que viene después de todas esas reformas es un proceso de crisis muy grave. Ya lo estamos viviendo. Pero el PRI lo sabe. El PRI sabe que 11 reformas a la Constitución y la que viene, que es la reforma campesina, van a terminar destrozando al país. Que va a haber una respuesta inmediata. Y la respuesta inmediata va a ser que pierdan electores. Entonces, por eso andan metidos comprando votos y comprando conciencias y por eso están aliándose con los otros dos partidos del bloque mayoritario para evitar perder el poder. Por eso le meten con todo a que incluso el Presidente de la República nombre a las dirigencias de los otros dos partidos políticos. No nada más del suyo, también de los otros dos que son parte del Pacto Pro México. Y entonces, esta reforma, en caso de que se haga, sería una reforma defensiva de sus reformas. Ese es un mecanismo de defensa. El PRI, con esto, estaría garantizando, si se dieran idénticas votaciones que en el 2012, en el 2018 estaría garantizado que tiene el 42% del Congreso, aunque solo vote el 31%. Y con el 42% del Congreso, de un solo partido, del PRI, no se podría modificar la Constitución. Para modificar la Constitución se necesitan las dos terceras partes, el 66%. Si un partido tiene el 40%, no se modifica si no pasa por él. Con este tipo de cosas lo logra el PRI. O sea, se establece con un 40% del Congreso. Y aunque el PAN, PRD, PT, Número Ciudadano, Nueva Alianza Morena, Encuentro Social y el Humanista se pusieran de acuerdo para modificar la Constitución, si el PRI no quiere, no pasa. ¿Bajo qué argumento? El de que queremos hacer más con los impuestos de la ciudadanía, logrando eliminar pagos innecesarios. A gente que no siente una responsabilidad con la ciudadanía. A meter ese dinero o ese recurso en más obras, en asistencia social, en educación, becas, salud, en mejora de vivienda, en muchas cuestiones que la gente necesita. Mira, mucha gente, y yo respeto, pudiera decir lo que crea conveniente. Y muchos institutos políticos pudieran estar metiendo por ahí ruido para tratar de descalificar algo que nuestro partido está promoviendo aún. Y cuando aquí en el DF a nosotros nos pega. Sí, comentarte, claro, que hay una disminución, por supuesto, que mensualmente estaríamos evitando que se fuera una gran cantidad de recursos. ¿Usted sabe más o menos qué cantidad? Fíjate que en eso sí no quisiera profundizar. No tengo el dato concreto, pero sí te digo, aquí hasta un peso que hagamos nosotros en ahorro, vendría a ayudar en el beneficio social. Yo le diría así muy claro al PRI. Si el PRI quiere ahorrarle a México millones de pesos, que no quite a los plurinominales, que regrese el dinero que recibe por los bonos extraordinarios, por mil millones de pesos que se han entregado el PRI, el PAN y el PRB, en este último año. En este último año, ya lo denunciaron los diputados Ricardo Monreal y Zuleyma Guido. En este último año, estos tres partidos se asignaron mil millones de pesos, en bonos extraordinarios, como premios por pasar sus reformas. Ellos lo hacen que sea legal, porque pues tienen una representación con la que pueden planchar todo. Bueno, quieren ahorrarnos dinero, que regresen esos mil millones de pesos. Bueno, ya si no los quieren regresar, que le reciban a Ricardo Monreal los 15 millones de pesos que le asignan a un movimiento ciudadano y que quiere regresar y que ni siquiera se los quieren recibir. Ahí es donde está el problema. El problema está en la corrupción, no en los sistemas de representación. Estos personajes se van a seguir durmiendo, porque además no es verdad que si se recortan los plurinominales ya no vamos a tener a indeseables. ¿Quiénes son indeseables? Beltrones, para muchos mexicanos. Bueno, pues si hay esta reforma, aunque se eliminaran completamente los plurinominales, bastaría que Beltrones dijera yo voy por el Distrito 4 de Sinaloa y ahí le voy a meter todo el dinero posible, y le voy a comprar todos los votos posibles para ganar, y va a ganar, y va a tener esto. Ahora esto se aúna a una cosa terrible que va a empezar a suceder a partir de próximos años, que es la reelección de los legisladores. Mira, de alguna manera está en lo correcto, porque nosotros tratamos de eliminar a estas personas que están ahí, pues de alguna manera en ocasiones entorpeciendo la labor legislativa. Nosotros como partido estamos proponiendo que tenga una representación de todos los institutos políticos. Claro que va a existir representación de todos y cada uno de los partidos políticos, pero sobre todo estamos proponiendo a llegar a acuerdos de una manera más rápida y menos costosa. Estamos proponiendo además de que a la ciudadanía le demos nosotros pues debates de altura, debates con respeto y calidad, como los de la reforma y como los de las 11 que presentó nuestro presidente de la República y sus leyes secundarias. ¿Les parece que fueron efectivos? Son efectivos y van a ser efectivos. Aquí ya es la cuestión de que entendamos que nuestro presidente de la República no viene a sacarse los méritos a su nombre, sino que ahora le interesa que le vaya bien a la ciudadanía. Aquí tenemos simplemente, te pongo un ejemplo, vamos a meternos a lo de la construcción del nuevo aeropuerto. Si lo has checado en los medios de comunicación, te has dado cuenta que ni siquiera le va a tocar al presidente de la República cortar el listón. Que vendrá otra administración la que venga a tomar ese corte y bueno, aún así nosotros estamos apostándole al progreso. Queremos cortar como Enrique Peña Nieto, de raíz, con muchas malas adversidades y muchos malos funcionamientos. El Congreso de la Unión, como está orando, responde en realidad a los intereses de siete personas. ¿Cuáles? A la Junta de Coordinación Política, a los coordinadores parlamentarios. La Cámara de Diputados y de Senadores, cada una tiene una mesa directiva. Y la mesa directiva debería llevar las discusiones del Pleno de 500 diputados, en el caso del Senado, de 128 senadores. Pero no, se juntan siete personas, que son los coordinadores parlamentarios de cada partido, y ellos deciden qué se va a votar, cuándo se va a votar, deciden no respetar la ley de debates, el reglamento de debates, deciden que, ¿saben qué? Hoy va a venir tal secretario, pero para que no estén peleando y no le griten de cosas, solamente puede hablar uno por partido, cuando yo elegí a mi diputado, a los diputados que yo elegí, los elegí para que subieran todos a tribuna, no para que su coordinador parlamentario diga, es que nada más nos dejaron a uno. No, tendrían que subir todos. Esas siete personas lo decían. O sea, quitemos a los 500, ya tenemos un congresito de siete personas, que es la Junta de Constitución Política, y siguen igual de inoperantes. Sigue habiendo iniciativas que presentan todos los partidos que no se votan. En México está prohibida la congeladora, que no peguen. Están en la congeladora muchísimas reformas. No se votan, no se presentan ante el pleno, se discuten eternamente en comisiones. No van a pasar porque esas siete personas deciden que no. Y es más, dentro de esas siete, solo tres, el PRI, el PAN y el PRD, porque representan a la mayoría del Congreso, entonces, no es verdad que haciéndolo más chiquito vas decidiendo mejor. No es verdad. O sea, en realidad lo que México necesita es ciudadanizar la política. Es a lo que se niegan esos tres partidos. Es porque nosotros le dimos la partidocracia, el gobierno de unos cuantos partidos. Lo que se necesita es fortalecer los mecanismos en los que la ciudadanía accede al poder. Al poder en general y al poder legislativo en específico. Si quieren entrar en un debate verdadero, que ellos aprueben, por principio de cuentas, que se elimine la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado. Ellos son los que hacen inoperante, ineficiente y corrupto el Congreso de la Unión. No necesitas quitar plurinominales. Quitas a la Junta de Coordinación Política y que cumpla con su trabajo la mesa directiva del Congreso. Eso es lo único que se hace. No se necesitan élites. Se necesita que se cumplan las leyes. Es que el PRI y a Peña Nieto le bastaría con que el Congreso de la Unión se redujera a tercer grado de Televisión. Así. Se diría, eliminar a todos, que solamente sean los que van a tercer grado, que ellos sean el Congreso, que ellos decidan, que el Consejo de Administración Televisión decida por todos. Así es el PRI. Lo que pasa es que todo esto es ficción. Si el PRI quisiera estar en una dictadura donde no tuviera ni que simular nada, como tiene que simular entonces crea este tipo de cosas. Pero, porque es autoritario. La propuesta es completamente autoritaria. Y es todavía más peligroso el autoritarismo cuando es agradable a la vista de la gente. Si México no se ha levantado a nada con todos los golpes que ha recibido históricamente, es porque, aunque sea poquito, aunque haya un goteo, pero hay participación de la oposición. cuando se le niega el acceso a la oposición al poder otra vez por este tipo de mecanismos, cuando la ciudadanía vea que no puede pasar, pues, lo lógico es que si tú no tienes, si tu voz no es escuchada en una tribuna, pues va a tener que ser escuchada en algún lado. No somos esclavos. La gente va a decir, yo voy a bajar. Por eso cada vez las marchas son más grandes, más, este, hay gente que ya se violenta, porque ya, ya estamos hartos. No, nos están, no solamente nos están, este, apretando el cuello, sino además nos están agarrando las manos para que no nos podamos quitar la soja del cuello. Es, esta, esta iniciativa es eso, es atarnos las manos para que ellos nos puedan seguir apretando el cuello y que nosotros ni siquiera podamos intentar quitarnos el ahorcamiento. ¿Qué pensaría? Mira, yo respeto, tal vez eso lo digan los opositores, pero yo te digo, el Partido Revolucionario Institucional no tiene necesidad de engañar. Nosotros el día que vayamos a una contienda electoral lo hacemos de frente y vamos con nuestro tema. a solicitar un voto, a tratar de ganarnos esa credibilidad y esa confianza que ya ahorita se está recuperando por los resultados y el trabajo que está haciendo el presidente de la República que orgullosamente te digo, salió del PRI.